Padre bueno, gracias por el día de hoy, la salud que nos acompaña, las personas que nos quiere y a las que querer. Te damos gracias hoy porque nos haces también capaces de silencio. El silencio es ese lugar donde pueden nacer las palabras adecuadas, ese espacio de encuentro con nosotros mismos y la posibilidad de ser libres. Padre bueno, te damos gracias por este día y porque nos has dado un corazón capaz de buscar el bien y latir con ritmos saludables. El corazón es la sede del discernimiento, del pensamiento, donde hacemos planes y desde el que vemos con esos ojos tan propios del interior. Queremos tener un corazón justo, amable, valiente, sagaz. Deseamos cultivar un corazón sensible, puro, noble, generoso y ponerlos en tus manos, Señor. Gracias, Padre bueno, por darnos un corazón que puede llenarse de nombres. Padre bueno, gracias por la vida de hoy. Gracias. Gracias en nombre de quien no tiene ganas de darte gracias, porque no puede, porque está enfermo. Gracias de parte de los enfermos, porque son atendidos, porque en nuestro país tienen recursos para diagnosticar, tratar, intentar curar, paliar, no son suficientes. Pero hay muchos y no están todo bien repartidos, pero comparativamente con otras partes del mundo, son abundantes, aunque limitados y gestionados, a veces sin los valores más nobles de respeto a la sagrada dignidad de todo ser humano. Gracias de parte de los enfermos que son bien atendidos, pero queremos que todos sean bien atendidos y nos comprometemos por humanizar la asistencia sanitaria. Gracias porque tú también te has humanizado y te has hecho cercano a nosotros, en la persona de Jesús sanador. Gracias Padre bueno, de parte de los enfermos, que están cansados, quizá porque son crónicos, quizá porque su proceso es lento, quizá porque está en situación irreversible y avanzada. Gracias por el amor que se concentra en torno a ellos y por los valores que se encarnan en el cuidar. Hoy me postro ante ti, Señor Jesucristo, para rogarte en estos momentos de desdicha, tú que conoces mis debilidades y fortaleza, acompáñame en mis días oscuros y en aquello en que la luz no me permite ver con claridad. Enséñame la forma correcta de adorarte y permíteme ser cada día un mejor hijo para ti y no me dejes a la deriva. En tus manos coloco mi destino, pues sé que sólo tú eres el que salva. Haz de mi alma un lugar de reposo y consuelo. Para quienes me rodean, déjame ser un grano de mostaza que esparce su amor por donde quiera que pise. Dios, hoy desde mi más profundo amor, llego a ti con toda mi esperanza y confianza, ya que necesito de tu ayuda, Señor. Te pido me ayudes con mis necesidades, alejando de mí esos problemas que tanto me atormenta. Haz que sea posible encontrar una verdadera y rápida solución a mis problemas. Te pido me concedas tu bendita ayuda para realizar lo que me he proyectado realizar. Desde este momento siembro toda mi confianza en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer. Para gloria de Dios, para el bien de las almas y mi propia santificación, cúbrenos con tu manto de sanación y cura cada una de las células enfermas de quienes ante ti clamamos. Llena de fuerza y valor a quienes hoy soportan tratamientos médicos y permíteles mantener su fe intacta, pues a través de la fe es que ocurren los grandes y maravillosos milagros. Te pido que rompas las cadenas de todo malestar y a quien hoy en día estés soportando problemas de salud, lo liberes, lo vuelvas sano y salvo. Do en tu maravilloso y poderoso nombre, Señor, porque tu Señor le diste movimiento al paralítico, hiciste ver al ciego y venciste a la muerte para liberarme del pecado. Amado Dios, Dios, para ti no hay imposibles y no existe enfermedad que no pueda sanar. Por eso elevo mi clamor de hoy, para pedirte que me bendigas a mí y a mi familia con un cuerpo sano. Te pido también que seas tú que camines al lado de quienes han decidido recorrer el camino de la transformación y la sanación. Porque tu amor es infinito y porque todo aquel que eleva oración ante ti siempre ve tu obra en su vida. Aleja de nuestro hogar toda enfermedad, llenando nuestras vidas y nuestros hogares de salud, entendimiento, bendiciones y prosperidad. Porque la salud será conmigo y con los míos y porque los que están enfermos muy pronto serán salvos y sanos. Te doy infinitas gracias, Señor, que en el cielo y en la tierra se haga siempre tu maravillosa voluntad. Confía tu protección, Padre amoroso, aquellos que me son queridos, a mis parientes, amigos y a todos aquellos vivos y muertos que han hecho el bien para mí y para los míos. Por tu santa inspiración, ten la complacencia, Padre eterno, de mantener en tu cuidado a tu iglesia, al Santo Padre y a todo lo que te sirven religiosamente. Por favor, ayuda también a todos los funcionarios civiles a ejercer la autoridad justamente y a dirigir a toda nuestra gente de acuerdo a tu voluntad. En tu amorosa y tierna misericordia, Señor y Padre, ayuda especialmente a los pobres y desposeídos, a los que sufren y a todos los que no tienen esperanza en esta vida, a menos que tú vengas en su ayuda. Solo tú puedes sacar un gran bien de los peores males con tu poder ilimitado. Así que confiamos en ti para frenar la malicia de los malvados, para convertir a los pecadores y para llevar a todos al conocimiento de tu amor. Padre bueno, qué bien que nos has regalado a los profesionales de la salud y del cuidado. Gracias, bendícelos con todas clases de bienes en esta crisis por coronavirus. Somos más conscientes del valor humanizado de los profesionales de la salud. Nos están cuidando y están cuidando en los contextos donde el virus ha generado enfermedad y muerte. Gracias a los profesionales de la salud, sabemos cómo prevenir, cómo intentar curar, cómo cuidar y paliar los síntomas. Amado Dios, hoy me presento ante ti de rodillas, pues tú conoces de imposibles para pedir por mi salud y por la salud de todas aquellas personas que están pasando por alguna enfermedad. Dios Padre de misericordia, abro el evangelio y veo que Jesús me pide dar siempre el primer paso de la reconciliación. Ser yo el primero en tomar la iniciativa de pedir y ofrecer perdón. Deja ahí tu ofrenda ante el altar. Ve primero a reconciliarte con tu hermano. Es justo que me pidas hacer lo mismo que tú hiciste. Dios mío, cómo me cuesta dar ese paso cuando estoy convencido de que yo tengo la razón y de que el ofendido soy yo. Madre Santísima, intercede por mí para que me decida a buscar el auxilio de Dios, haciendo una confesión sincera, pues es en ese sacramento que pueda encontrar la gracia que necesito. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias Jesús mío por la bondad con que me has escuchado. Me vuelvo a mis ocupaciones. Mi corazón queda contigo. En mi trabajo y en mis descansos me acordaré de ti y procuraré vivir con la dignidad que merece tu amistad divina. Dame tu bendición y concédeme todas las gracias que necesito para amar y servir con la mayor fidelidad. Creo, Jesús mío, que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me separe de ti. Amén. Si te ha gustado esta oración de la mañana, dale like y compártelo, para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas un día lleno de bendiciones. ¡Gracias!